Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides Pero realmente eso ya sería modo DATOS Aunque no está dentro de DATOS, porque DATOS todavía no está modelado Se parece bastante, pero yo lo llamaría DATOS Porque DATOS apunta a través de GeaDisplay, CCRP usa algún sensor Un TGP, un radar, un White Point y luego terminas con el TGP Alguna cosa, ¿vale? Así que nos metemos en cabina Nos metemos en cabina y vamos, ahí tenemos el White Point Ahí está el White Point, lo podéis ver Y voy a pasar a aire suelo Aire suelo, sigo con bombas de caída libre, ¿vale? CCRP también son de caída libre CCRP también lo vamos a usar mucho más, por no decir siempre Con bombas más inteligentes, que busquen unas coordenadas O que sean láser, ¿vale? CCRP también lo puedes usar con bombas láser Pero es cuando vas a soltar una bomba Y no vas a usar el láser en ese momento, ¿no? Porque se está fastidiado el láser o alguna cosa Te vas a CCRP Y CCRP lo dejas para cosas que realmente funcionan bien, ¿no? Como un láser Una bomba por coordenadas Y estas bombas de caída libre Contralmente, o vamos a volar bajo O no tiene mucho sentido Usar un CCRP Pero se puede usar Pero se puede usar, ¿vale? Así que, bueno, vamos a usarlo Ponemos CCRP Vale, fijaos que está en modo datos Que no está implementado realmente Modo LATS y modo MAN Que el MAN es, pues básicamente Cuando le da el botón, se caen las bombas ¿Vale? Eso no da sentido ahora mismo Bueno, CCRP Perfil, igual que antes Voy a configurar para que sea en pares Y cuando se suelte las seis bombas de seguido Directamente una separación de Bueno, la mínima Para que sean un poco dispersas Pero bueno Voy a cambiarle Clear, perdón Voy a poner de cien pies Vale, cien pies en esta, ¿vale? Por ejemplo, y las poletas Adelante y atrás Bueno, CCRP Fijaros Es lo mismo que el CCRP después Una vez que hemos pulsado, ¿no? La línea vertical La línea vertical que hay que mantener En el centro de G-DISPLAY En particular Dentro del vector velocidad ¿Vale? Dentro de esa Tiene que mantener esa línea vertical Bueno, pues vamos a apuntar Hoy con el TGP Ahora mismo Yo podría mover Y estaría moviendo por G-DISPLAY Pero realmente ahí Sé que hay una base aérea Quiero apuntar a la base Pero no la veo, ¿no? Yo no la veo, sinceramente Entonces, pues digo Que esto sería un DITOR O sea, realmente Bueno, en TGP Aquí veis el TGP Voy a hacer el TMS DOWN Tendré que hacer un tutorial Del TGP aparte ¿Vale? Simplemente Métodos de apuntar Luego, pues Aquí, por ejemplo Ahí vimos la pista, ¿no? Pues bloco Le doy a TMS UP Está en área Porque ahí coge un point Por ejemplo Y bueno Quito la pause activa Y empezamos a volar Empezamos a volar tranquilamente ¿Vale? Ahora la idea es Esperar que una línea horizontal Baje Para que nos indique Dónde va a estar Dónde tengo que dar El botón de suelta Ya habéis visto Que apuntar con el TGP Con el GAS Display Mueves el cuadradito Con los cursores Los cursores Que son la ñ La coma El punto y el guión ¿Vale? Cursores del radar Cursores del TGP Cursores del cuadradito De DITOR Y tal Y no era ese ruido Que es del ILS De aquí De una marca de estas Ahora Volvemos a escucharlo Porque es una base Que hay aquí abajo Y yo voy a atacar Esa base Así que mi idea Mantener mi vector velocidad Que fijaos Que me molesta Ahora el rumbo ¿No? Para ver mi vector velocidad Porque estoy volando Relativamente rápido Bueno pues ahí vemos Que está todo muy arriba Ahí Vale Sin problema Tranquilos No pasa nada Relajaos ¿Vale? Lo suyo en un bombardeo Pues había que soltar Contrameídas El jammer Estad atentos Cuando no te disparan Misiles Estad Ahí ves las bombas Tranquilamente Pin pin Tranquilos Tranquilidad Bueno Saco un poco el zoom Para que se vea esto Y nada Aquí seguimos Tranquilamente ¿Vale? Intentar eso Se nos va un poquito Para los lados Sobre todo Porque tengo el TGP Que nos da más rozamiento Lateral al avión Con lo cual Aquí en pleno trimado Pero siempre hace Que te descompenses Para un lado ¿No? Bueno Alineados ahí Pues una bomba láser O volando más alto Dispararíamos de mucho más lejos Con estas bombas Vamos a disparar muy encima Y ya si fueran unas bombas Unas Mk82 frenadas Esas ya disparas Casi Encima No Casi te has pasado el objetivo Cuando las disparas ¿No? Entonces bueno Tranquilos Ahí Ya está a punto Esto de Ya tiene que llegar Tiene que llegar Fijaos que aquí nos pone Todavía 20 segundos 19 segundos ¿Vale? O sea Todavía ahí Ahí está una línea No sé si la veis ahora Esta línea que ha salido De la colima Una línea horizontal Ahora vertical Pero realmente esa línea Apunta al cuadradito Donde estamos apuntando A donde ve el TGP Como el cuadrado Está fuera De Heddy Play Se tacha No estoy apuntando A final de pista Estoy apuntando Para aquí para el medio Y esta línea Apunta donde está el cuadro ¿Vale? El cuadradito ese Para que sepamos Que se ha salido De la zona Bueno Atentos ahí Que nos faltan Aquí estamos 10 segundos Nos faltan Fijaros Fijaros 8 segundos Una línea Esta línea Que lleva ahí presente Todo el rato ¿Vale? Está empezando a bajar 8 segundos Mira ahí como baja Como baja Como baja ¿Vale? Entonces yo pulso El botón ahora Y ahí se han soltado Todas las bombas Tratata ¿Vale? Para que las veamos Ahí vemos Que salen todas En pares Y vuelan A su objetivo ¿Vale? Eso es como está Implementado Actualmente Recordad que yo vengo De Falcon BMS Que allí llevan Años y años Y aunque dicen Que el CCRP Y el CCIP No están bien Bueno Quieren retocarlo un poco Es un poco distinto ¿Vale? Tiene como dos etapas Pum 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 Y ahí cayeron Todas las bombas ¿Vale? Otra vez El ILS No hagáis caso Bueno Pues ya estaría El CCRP Fijaros Que no tiene misterio ninguno ¿Vale? Ahora mismo He quitado Con TMS Down El TGP No está bloqueando nada Y se me ha quedado Pues ahí mirando Al frente Entonces siempre tengo La línea esa vertical En frente más o menos Y ahora con los cursores Pues igual ¿No? Me lo muevo donde quiera Y ahí Pues el hombre Iría a apuntar Con lo cual Resumen Línea vertical Cuando esta línea Este a punto De llegar al vector velocidad Esta línea A nuestro punto Vector velocidad O el tiempo Que pone aquí Pues ya Cuando faltan 9 o 8 segundos Ya pulsar el botón No hace falta pulsarle En el momento cero Le pulsáis Y en el momento Que haya que soltarlas El avión la suelta Lo dejáis pulsado Y hay que dejarlo Todo el tiempo pulsado Hasta que se acabe Este perfil Si le hubiéramos dicho Que fueran 6 pulsaciones Cada 1000 pies Y para que saliese Las 6 bombas Pues tendríamos que estar Esos en 1000 pies Con el botón pulsado ¿Vale? Hasta que acabaran De soltarse las bombas Ahí veis CCRP Y ya está Chicos Que si esta forma Fuera el láser Si es verdad Luego con el TGP Habría que disparar El láser No sé qué Pero al fin y al cabo Esto es lo que es TGP Seguir la línea vertical ¿Vale? Así que no me enrollo más Como siempre digo Suscribíos Dale like No estáis bien Dale like No entréis en pérdida Chao No olvides suscribirte Darle like Y revisar mis últimos vídeos Suscribete Give me a thumbs up And check my other videos Adiós Adiós Adiós